Tustepec VIP.com presenta Por la delicadeza que tuvieron de invitarnos Así que pues más que nada le vamos a echar todas las ganas Y todo el ambientazo Antes que nada voy a presentar a mis amigos Compañeros de ese grupazo Dícese por acá Alejandro Martínez en los teclados Eric Vázquez en la voz masculina Quique Vázquez en el bajo Antonio Ramírez tumbadoras Ismael Vázquez primera trompeta Yamil Laguna segunda trompeta Y no podía faltar el toque femenino Dali Prieto, voz avenida Ahí estuvo, así que todos estamos contentos Y esa es la agrupación de sus amigos que son la clave Metiéndole muchas ganas y muchas galletas Esa noche y mañana sabadito Aquí Así que vamos por ahí para poner nuestras direcciones Nuestro correo, nuestro Facebook Así que por aquí maestro, encargado de eso A ver, claro que sí, ahí está la página En Youtube, nos encuentran como son la clave Y en el Facebook también Nos encuentran como son la clave en vivo Y teléfonos al 287-119-05 Y al 287-104-57-31 Ahí estamos tus amigos de son la clave Y presente también agradecemos a Tuxepet VIP por la entrevista Gracias, estamos contentos Y eso fue, son la clave Tienes tu negocio y quieres incrementar tus ventas Anúnciate en nuestro portal web Contáctanos Escríbenos a info arroba tuxepetvip.com O bien llámanos al móvil 287-114-8290 Tuxepet, Oaxaca, México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!